What's it like being latino, latina, in Japan? I'm from Ecuador. Ecuador? Yeah, and my dad is Colombian. Para que luego digan que Dios no castiga dos, perdón. How long have you been in Japan? Japan, uh, one year and a half. One year and a half? Uh, what project to Japan? I need to study fashion here and also do modeling here. So you model? Yeah. Today I'm gonna ask, it's like being latina, in Japan. A lot of people don't know a lot about, like, South America, like about Latin people. They have this image. Habla muy bien, eh? Like this really bad image about South America, which is kind of sad. Like what? That there's only like drugs and like crime there. Es que creo que la gente japonesa en general tiene como una visión de latinoamérica que solo hay drogas y solo hay peleas allí. No se de que están hablando. It's not that, just that. And then when... No es solo eso. Tell them I'm from Ecuador. Actually a lot of people don't know where Ecuador is. La gente que no sabe dónde está Ecuador, tío. En fin. Like a shit country with like drugs and crime. There's like more, you know? No para de decir que hay más que drogas y crimen, pero no menciono ninguna. De momento no menciono ninguna. No para eso. Tell like a Japanese person, like a man, that I'm like, oh yeah, I'm South America. And then automatically they just sexualize me. They're just like, oh, you're from South America. You are so sexy bro. I know, but like you chill. I don't know. Tío, me está gustando mucho tampoco. Dice, cada vez que digo a alguien que se oí de Latinoamérica y dicen, uh, eres muy sexy, latina, tal, no sé cuántos. Y dice, a ver, que sé que lo soy, pero cálmate. I think like in Japan as a foreigner, people are actually like, but they're like super sweet. Like they come ask me a lot about my country, which is really nice. And I think it's cute when people try to speak Spanish to me. Sometimes I'll teach my friends and then they remember. I told you that sometimes I speak Spanish when I'm too comfortable with them. And then they're like, what does that mean? And then I teach them. So it's fun. And then I thought there wouldn't be any Latin food restaurants in Japan, but there actually is a lot. So it's really nice. Okay. Yeah. Esto no tiene nada que ver. Y de hecho creo que os lo he contado ya alguna otra vez. Pero siempre que estoy en un puto aeropuerto o algo así, o incluso en otro país. Bueno, en otro país es más normal, pero sobre todo en un aeropuerto, aunque sea en España. Supongo que por mis pintas de subnormal me hablan en inglés. O sea, se creen que soy extranjero siempre. La persona es evidentemente española o algo así, aunque esté trabajando ahí o viene a preguntarme algo de alguna dirección. Y es española y me empieza a hablar en inglés en plan para preguntarme algo. Porque además entiendes perfectamente cuando alguien... Esta piba no, esta piba está bastante bien. Pero entiendes perfectamente cuando alguien es español. Y siempre la respuesta es como... ¿Qué? Y sale Goku. De mi espalda sale Goku, sale una imagen que pone... ¿Qué? Sí, hablamos en español. Y los ojos le hacen como... Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Tienes hablando de japonés? Ah, sí. He estado cambiando en inglés. Pero no hay un año en Japón, ¿no? 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 Sí, sí, sí. Estaba un año en Japón. Bro, está viva. O sea, quiero decir. No sé cuántos años tiene, pero se habla súper joven. Habla inglés perfectísimamente. Y el Japón, coño. Pero si fluye, que flipas. ¿Lleva un año viviendo aquí? ¿Lleva estudiando dos? ¿Qué fue lo que ha pasado aquí? ¿Lleva estudiando? ¿Lleva estudiando? Es que hasta tiene, hasta los... Como los dejes. Ah, nada, ¿te? ¿Lleva estudiando? Hay amigos. Hay amigos. Hay amigos. Hay amigos. ¿Lleva estudiando? ¿Lleva estudiando? Pero creo que es... Espanol y japonés tienen pronunciaciones similares. Gracias. Soy de México. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cuánto tiempo has estado en Japón? He estado aquí por seis años en total. ¿Seis años? Sí. ¿Qué te llevaste a Japón? Estaba interesado en anime y... Y luego... Ves, este habla bien, pero se nota que flipas que es... Que es extranjero. O sea, quiero decir que es español o latino. Pero cien por cien. De hecho, la otra, si no me lo llegara a decir desde un primer momento, o es por el vídeo, no sabría decirlo. No sabría decirlo. He llegado a Japón por un año. Y me lo amé. Me lo amé. Me lo amé. Entonces, después de un año, me volví a México. Pero realmente quería volver a Japón porque estaba en amor con este país. Y me volví. Y me volví. Y yo he estado aquí por cinco años. ¿Qué es lo que es latino en Japón? ¿Tienes alguna opinión sobre el pasado? Es un poco interesante. Porque... Normalmente, los latinos son muy amables. Muy cerca de las personas. Nos gusta tocar el cuerpo. Nos gusta... Un beso. Mira, mira, mira. Un esquema. Muy cerca de las personas. Nos gusta tocar el cuerpo. Nos gusta un beso. Un beso. Es mi imagen. Sí. ¿Verdad? En los japoneses son la opción. Ellos quieren mantener la distancia. ¿Verdad? Porque la distancia... Esto también lo he comentado. Lo he comentado todo, chavales. Y por como seis años haciendo directos básicamente de forma interrumpida. En España, todos lo juro, somos de contacto, de darse la mano, de dar dos besos a alguien cuando lo conoces o cuando lo ves desde hace tiempo. Si son amigos cercanos, en plan, si veo a Bleda o a Bui hasta hace tiempo, son como un abrazo directamente. Pero cuando fui a México no me esperaba que literalmente me trataran en cuatro días que estuve. Como si fuera literalmente el sobrino del organizador. Una cercanía espectacular desde el primer día. ¿Cómo estás? ¡Pum! Al hombro. Un abrazo. Venga, que vaya bien. No sé, como que... Una conexión como tan intensa en días. Te quieren robar esa costumbre. No, hombre, no. Ela era de latino en junio fue intentar. Pero antes, el primer libro de ser latino es complejo. Pero la clá에 import time es aprender y aprender allied a sir procesar sinорот. Y ahora también hay mucha gente en maintenance ¿no? ¿Cómo se ha hecho en lo que jumps Pus en Avenida aRIZE? Lo es, pues la masardo que ya se puede trabajarjun... Cuando dicen模z mallocies , No puede ser que lo mejor para darse un país es aprender la lengua del país. No way. Te sorprende todo esto. Última pregunta, ¿hablas japonés? No. Llevo cinco años con el Google Traductor. ¿Cómo fue que tú me habías lembrándose enYouTube? No, era muy difícil de hablar. Esto es por lo que realmente es muy reciente. Lo que es porque mis amigos te pueden hacer, pero si 물es en un agente, los recomiendo no wordes y no te pueden usar. Mi nombre es Omar Minami. Un poco de japonés y un poco de peruvian. Vivimos en japonés. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Media alpaca! Por los últimos 18 años, casi. ¿Vas crees en Perú, verdad? Yo crees en Perú. Entonces, yo viví en Perú por alrededor de 19 años. Y he estado aquí por alrededor de 18 años. ¡Hostias! 18 años. Entonces, ¿qué es lo que es de ser half japonés, half latino en Japón? En Japón. Sí, sí, sí. Entonces, es muy interesante porque... Yo tengo un pasaporte japonés. Yo siempre me siento como un foreigner. Yo no realmente me siento como half japonés, creo. Yo me siento como un foreigner, creo. ¿Qué fue el shock de la cultura cuando viste a Japón? Aunque eres half japonés, viviste en Perú. Sí, creo que un shock de la cultura para mí ha sido... Aquí me siento que las amigas son un poco lento, ¿sabes? En Latinoamérica, las amigas son como familia. O sea, tienes amigos y no puedes contarle tus propios problemas. Porque es como que los estás incomodando. Porque igual es un problema que literalmente... Bueno, normalmente son problemas que no tienen solución. Simplemente quieres contárselo a alguien. Y en Japón es como algo como que le pones en un compromiso. Porque, claro, le cuentas esto y es una carga que le metes a él o a ella. No pueden dar ningún consejo más que escucharte. ¿Qué es lo que quieres, al fin y al cabo? Si tengo amigos a los cuales no puedo contar con ellos cuando me pasa algo malo. No tengo la suficiente confianza para contarles mis problemas. Es que no son tan amigos. Pues aún como conocidos, pero no son amigos, de verdad. No tengo la cantidad de dinero. ¡Nacionalidad! ¡Hostia, ni puta idea! Mucho Argentina, creo que lo que más ganas es Argentina, que sin duda. Igual alguien lo ha escrito, pero de todas las que he leído, creo que México no era ninguna de ellas. No, yo ni me mojé, yo ni puta idea. ¡Nice de conocerte! ¡Nice de conocerte también! ¿Y cuánto tiempo has estado en Japón? He estado aquí, quizás, tres años. ¿Tres años? Sí, dos o tres años. ¿Cómo te gusta la vida en Japón? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Ah, tú eres de México, así que tú eres latina en Japón, ¿verdad? ¡Latina! ¡Yay! Entonces, primero, ¿tú intentas hacer amigos japoneses más o solo en general? ¡No! Joder, mira el chat, la primera, un buen paquete se lleva entre cajas. Venezuela... Es que claro, no sé si se van juntos. Venezuela y... Tengo cara de México. Puede ser, también tengo un poco cara de México, realmente. Ahora que lo decís me pega más con México. Hostia, pero la de la izquierda ni idea. Argentina. ¿Dónde estás? Hola, soy de Perú. ¡Joder, tío! ¡Es espectacular, eh! ¡Es espectacular, eh! ¡Ni una, tronco! ¡Ni una! ¡Ni una! ¡El lado opuesto de repente! Yo soy de Chile. ¡Chile! Seguramente el último país que hubiera dicho que era tapado. Tengo aquí casi tres años. Tres años. En las grandes ciudades, creo. Tres años. 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 Gracias por ver el video